¡Suscríbete al canal! ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a divertirnos! ¿Tienes café? ¡Vamos a hacer el café perfecto para ti! ¡Vamos a preparar la próxima! ¡Es hora de entrar! ¡Aquí viene el espectáculo de Susana! ¡Aquí viene el espectáculo de Susana! ¡Aquí viene el espectáculo! ¡Aquí viene el espectáculo de Susana! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a divertirnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a divertirnos! ¿Tienes café? ¡Round 4! ¡Fight! ¡Desfusiste la voz! ¡Round 4! ¡Round 4! ¡Round 4! ¡Round 4! ¡Round 4! ¡Round 4! ¡No pain! ¡No gain! ¡Get ready for the next battle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí viene el espectáculo de Susana! 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 ¡Eu hay un espectáculo de Susana! ¡Aquí viene el espectáculo de Susana! ¡Aquí viene lanatural! ¡Vravín al espectáculo de Susana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es hora de entrar! ¡Aquí viene el espectáculo de Susana! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!